Hola gente, hoy voy a hacer un vídeo para comentar la instrucción que ha publicado este 4 de diciembre la DGT en relación a los vehículos de movilidad personal, a los patinetes eléctricos y demás que se ha creado un revuelo increíble y está todo el mundo como loco Ayer la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal de Madrid, AVMP, sacó un documento explicativo con las principales dudas respecto a dicha instrucción y la verdad es que me ha parecido muy esclarecedor así que en este vídeo voy a proceder a leerlo y a comentarlo un poco Se lo dije a Antonio que es el presidente de dicha asociación y me dijo que no había problema con que lo sacara por aquí así que bueno, la instrucción de la DGT que comento la dejaré también en la descripción si queréis leerla pero vaya que todos los periódicos han hecho un resumen de ella y ha estado hablándose por todos lados Para empezar también quiero advertir que va a ser un vídeo serio perdonadme y permitidme si en algún momento generalizo o si soy un poco injusto con alguien que se pueda sentir identificado porque voy a dar un poco de caña pero eso, entendéis que estoy generalizando y sé que cada uno tiene sus circunstancias propias y visión de las cosas, pero bueno, yo lo aclaro desde ya Bueno, pues eso, os pongo en contexto El 4 de diciembre salieron en todos los medios una supuesta ley entre comillas de que se iba a prohibir prácticamente cualquier VMP que fuera más de 25 km por hora que ya fuera por construcción o que tuviera cualquier modificación o demás y en ese caso un agente podría inmovilizar el vehículo y multarte con cantidades bastante absurdas de dinero Para empezar tenemos que diferenciar y puntualizar que esto que ha publicado la DGT es una instrucción técnica y no un decreto ley que modifique el reglamento general de circulación ¿Eso qué quiere decir? Que es una declaración de intenciones, por así decirlo pero que aún no se ha regulado oficialmente nada O sea, puede que esto líe un poco y creo que no hay mejor forma de aclararlo que leer documentos de la asociación AVMP que cité antes Pues bien, no me enrollo más, vamos a leerlo Asociación de usuarios de vehículos de movida personal AVMP.org Comunicado del 8 de diciembre de 2019 En respecto a la instrucción técnica 19-S-149-TV-108 Dada la magnitud y relevancia de esta instrucción técnica emitimos el presente comunicado con la finalidad de aclarar bajo nuestro punto de vista las implicaciones que el mismo tiene para los usuarios La primera pregunta que nos puede surgir es ¿Qué es una instrucción técnica? ¿Qué es de lo que estamos hablando hoy? Pues una instrucción técnica es una norma interna de la administración para regular las actuaciones de los agentes encargados de la vigilancia del tráfico Al no estar publicada en ningún boletín oficial no surte efectos jurídicos a terceras personas como pueden ser los usuarios y por lo tanto ni está destinada a los mismos ni estamos obligados a conocerla Por este motivo una instrucción técnica no puede crear normas nuevas ni sanciones sino que debe basarse en una regulación existente ¿Y qué quiere decir esto? Que la instrucción técnica es simplemente, por así decirlo, una orden que se le da a los agentes del tráfico para que a la hora de interpretar la ley tomen ciertas cosas en cuenta Y el problema viene en que la DGT, voy a decirlo claro, son un poco cabrones porque han ido a putearnos y han dado una orden, por así decirlo, a los agentes sobre algo que todavía no hay ley vigente O sea, ha creado un desconcierto increíble y todo por lavarse las manos y meter miedo Pero bueno, la siguiente pregunta que nos puede surgir es ¿Quiere esto decir que no afecta en nada a los usuarios de VMP? Pues mira, la verdad es que sí afecta Porque al no existir una regulación específica para los vehículos de movida personal salvo en algunos ayuntamientos toda actuación se viene realizada mediante la interpretación de las normas de otros vehículos que ya hay Entonces, esta instrucción modifica la forma en que se debe interpretar la actual normativa de tráfico en reacción a la VMP y las sanciones de ley de tráfico y seguridad vial que se nos puede aplicar Pues esto ya es lo que he comentado antes que nos afecta en el sentido en que nos pueden multar igualmente aunque no haya todavía una ley Entonces, la siguiente pregunta es Si no hay ley, ¿es obligatorio cumplir esta instrucción? Pues los agentes encargados de la vigilancia del tráfico están obligados a cumplirla Por ejemplo, el apartado 5 obliga a los agentes a recoger en las denuncias todos los datos identificativos posibles del vehículo tanto fabricante como marca, potencia, número de chasis si lo tuviera y demás ¿Y cuándo entra esto en vigor? Pues la instrucción técnica esta entra en vigor desde el momento que la DGT hizo pública la instrucción y llegó a los agentes Así que a día de hoy, esto ya está funcionando Ahora, ¿qué significa que ya están prohibidos los VMPs que superen los 25 km por hora? Pues a ver, en realidad no lo está dado que esta limitación se basa en un proyecto de regulación que no se encuentra aprobado aún y no se puede sancionar en base a una regulación que todavía no existe El propio apartado 4 reconoce que esta definición existirá en un futuro próximo pero no en la actualidad Pero, sin embargo, tal y como viene redactada la instrucción no descartamos que los agentes erróneamente crean que esta limitación está en vigor y comiencen a denunciar a los usuarios En estos casos, estamos convencidos de que las denuncias pueden ser anuladas judicialmente al carecer de fundamento legal ¿Qué quiere decir esto? Que la DGT ha dado un aviso a los policías para que empiecen a multar sin que ni siquiera tenga una base legal y que si tú recurres eso te quitan la multa Entonces, ¡es absurdo! O sea, lo único que han hecho esto es meter miedo y meter mierda de por medio para que tengan miedo de usar tu cacharro y que vayan allanando ya el camino y dejando claro sus intenciones para la futura ley que van a hacer Pero es que es ridículo porque, por ejemplo, recurrir multa pues es un jaleo y el miedo te lo meten ya en el cuerpo La siguiente pregunta es esa Recurrir multa a un jaleo Si tengo un vehículo de movida personal que supera los 25 km por hora ¿Qué tengo que hacer para que no me sancionen? Pues mira Debido a la enorme confusión generada es imposible asegurar que un agente no nos denuncie erróneamente Sin embargo cuando circulas por las vías públicas puedes seguir las siguientes recomendaciones para reducir el riesgo de ser denunciado Lo ideal es que limites tu VMP a 25 km por hora bien por cable o por software o como sea que ten en cuenta que previsiblemente esta restricción se va a aprobar en una semana y estará obligado a hacerlo igualmente También en el caso de que los vehículos de que lleve un vehículo auto equilibrado como puede ser un monociclo o algo así pues configura el tilt back a 25 km por hora Si tienes algún documento que justifique la limitación de 25 que muchos manuales y fabricantes ya te dan tu certificado con la CE pues llévalo contigo y si tienes asiento es mejor que lo desmontes también que eso ya lo hablamos ahora un poco más adelante Piensa que la carga de la prueba recae sobre el agente es decir tú no debes demostrar que está limitado sino que es el agente el que debe demostrar que no lo está pero si puedes darle evidencia de que lo está pues te evita muchos problemas Por otro lado aunque los vehículos de movilidad personal estén limitados por diseño a 25 cuesta abajo puedes llegar a superar esa velocidad y toda la historia o si pesas poco tal y cual Lo que puede provocar es que los agentes piensen que no lo llevan limitado pero bueno esto es como todo el de concierto total porque es que ni siquiera han dejado claro nada de esto en la instrucción Entonces ahora volvemos al último punto que hemos recomendado aquí en el documento ¿Qué ocurre con el asiento? Porque esto lo pregunta mucha gente A ver En el momento en que en patinete lleva una plaza de asiento ya entra en otro reglamento diferente entra dentro del ámbito de la aplicación del reglamento UE168 barra 2013 de modo que queda asimilado a un ciclomotor o motocicleta según potencia Así que si bien es cierto que en el caso de los asientos desmontables la normativa está sujeta a interpretación no podemos asegurar su legalidad Esto que quiero decir que en el momento en que tú le pones un asiento al patinete ya sería como un ciclomotor y si lo lleva te pueden parar y dice oye lleva un ciclomotor que no lleva matrícula no está homologado no tiene seguro no lleva nada de lo que se le exija un ciclomotor y te puede caer una multa pero de tres pares de cojones y luego ya como hemos dicho no es jurisprudencia ninguna con asientos desmontables ni cosas así así que eso está abierto a la interpretación de la gente y de quien le salga como todo muy ambiguo para seguir metiendo miedo y toda la historia luego hay una cláusula pequeña que pone que si el asiento no supera los 54 centímetros de altura realmente si sería legal ¿por qué? porque esta es otra de las excepciones del reglamento UE 168-2013 aplicable a hovercar de estos o similares dado que se debe medir desde el suelo no resulta práctico para un patinete un asiento de 54 centímetros desde el suelo es una tontería es como un minicar por así decirlo y eso un patinete pues como que no o sea esto no hay que tenerlo muy en cuenta en este sentido ahora bien otra pregunta que se ve mucho ¿se puede circular por acera? pues no a ver os explico hasta ahora a falta de regulación específica los vehículos de movida personal se asimilaban a los patinetes sin motor los cuales deben circular por la acera a velocidad de peatón unos 6 km hora pero la instrucción deja claro que los vehículos de movida personal son vehículos y no están asimilados a patinetes sin motor por lo que no se puede circular por ellos por las zonas peatonales ni acera salvo que la ordenanza municipal lo habilite expresamente los VMP o patinetes con motor ya digo como es un vehículo no se puede ir por acera por otro lado a no estar en vigor la definición de VMP todavía si el patinete se encuentra apagado y se impulsa con el pie pues podría considerarse un patinete sin motor otra pregunta ¿se puede circular por calzada? pues al no estar asimilado a los patinetes sin motor si la ordenanza municipal no prohíbe la circulación por la calzada a los vehículos de movida personal o patinetes con motor pues se puede circular por la calzada urbana sin ningún problema incluso independientemente del límite de velocidad que tenga y en el caso de vía interurbana se podría ir pero por el arcen ahora ¿hay una velocidad mínima para circular por calzada? pues en el artículo 43 del reglamento de circulación indica que no se puede circular a una velocidad normalmente reducida sin causa justificada no obstante se puede circular por debajo de la velocidad mínima cuando las circunstancias del vehículo impidan el mantenimiento de esa velocidad superior por ejemplo pillas una cuesta arriba y te estás limitando el patinete a una mierda que el motor se va a ahogar cuesta arriba pues si no puedes llegar a la velocidad mínima pues no pasa nada pero están volviendo inútil al vehículo es que es de verdad esto me cabrea mucho otra cosa que es que de verdad alucináis niños es todo tan ambiguo y todo tan surrealista que si tú te preguntas si puedes circular por un carril bici como está ahora mismo las cosas a días de hoy en cuanto estoy grabando esto pues bien los carriles bici son vías exclusivas para bicicletas salvo que la ordenanza municipal autoriza el uso de vías ciclistas a VMP no se puede circular por ellas tampoco son aplicables las señales de tráfico para las bicicletas a los VMP es que es ridículo a ver no creo que te vayan a decir nada si vas de forma coherente por un carril bici pero realmente no puedes porque son exclusivas para las bicicletas y como todavía no la han regulado pues nada ahí hay un vacío que calucinas tío pues bueno otra pregunta ¿sigue siendo válida la norma cualquiera X de mi ordenanza municipal? pues bueno como no hay una regulación de la DGT en general pues entonces la última palabra en este sentido tiene las ordenanzas municipales a pesar de la instrucción técnica que ha dicho la DGT pues entonces las ordenanzas municipales en aquellas normas que se refieran a los VMP o patinetes con motor son plenamente válidas porque ya digo la palabra VMP es un vehículo de unidad personal muy específico que es a lo que quiere regular la DGT pero que aún no ha hecho ahora ¿es obligatorio el uso de prendas reflectantes y demás? pues lo que es obligatorio es el uso de luces en condiciones de baja visibilidad de noche como al tiempo túnel etcétera al igual que en el resto de vehículos si vas por una calzada no obstante es recomendable el uso de chalecos o luz a la altura de la cabeza o en la cabeza para poder ser vistos con mayor antelación entonces ¿esto es definitivo? ¿o hay límites de potencia y tal? pues bien la DGT tiene previsto aprobar el real decreto donde se modifique el reglamento general de circulación y el de vehículos para incorporar los VMP en el mismo en dicho reglamento se prevé la limitación por diseño a 25 km por hora y la prohibición de vías interurbanas lo que incluye carriles bicis y vías verdes además está previsto obligar a los VMP a superar un proceso de certificación que deberá tramitar el fabricante o el importador ante la DGT los requisitos que deberán cumplir los patinetes para que la DGT los certifique aún no son públicos pero vaya que de acuerdo con la información que tenemos y lo que se suele hacer pues se prevé que incluyan límites por potencia pruebas de frenado ensayos de resistencia estructural a las vibraciones etc pues lo dicho que prácticamente desde mi perspectiva se van a cargar todos los patinetes potentes porque de ellos no se habla nada y los VMP van ahí de 6 km hora a 25 por diseño como le modifique algo tan prohibido tienen que tener unos certificados muy concretos van a limitarlo de forma muy concreta y tú me dirás porque un Xiaomi de serie a día de hoy aunque lo vengan como 25 puede pillar un poco más si lo limitan más aún con que tú pese un poco más o pilles una cuesta arriba el patinete se te ahoga por lo tanto quieren dejar los patinetes más pencos y más cutres y más inútiles de los que hay hoy en día es que es ridículo en vez de asimilarlo a las bicicletas y fin o sea se están cargando prácticamente y dejando inservible este tipo de vehículos de verdad a ver estas normas son perjudiciales para las VMP ¿cómo puedo ayudar a cambiarlas? los usuarios nos hemos organizado en torno a asociaciones para poder tener voz y poder presionar para conseguir una normativa adecuada para los VMP si quieres colaborar puedes asociarte por ejemplo en este caso a AVMP en avmp.org barra como guión asociarse que bueno todo esto lo dejaré en la descripción del vídeo o a la asociación de vehículos de movilidad personal que haya en tu ciudad ya digo en la descripción de este vídeo dejaré una lista de todas las asociaciones que hay en España y a ver si os unís si queréis información queréis uniros y demás bueno una vez comentado todo esto quiero decir que estoy bastante cabreado y se están coronando de mierda los de la DGT es un completo despropósito que hayan dado una instrucción a la policía para joder a todo el mundo que usa una alternativa que no da problemas serios reales pero sin haber regulado ni siquiera antes llevan cagándola desde los inicios no se han molestado en hacer estudios serios sobre esto estudiar el tema ponerse en contacto con las asociaciones ni con la federación ni nada de nada y lo único que hacen es prohibir de forma preventiva y chapucera deja que se vendan unos vehículos que por otro lado no te van a dejar usar sin ninguna justificación y bueno que les da igual porque es que van a hacer lo que quieran mira os cuento un ejemplo el departamento de movilidad del ayuntamiento de mi ciudad Granada llevaba meses currándose una ordenanza para los VMP codo con codo con nuestra asociación se estaban currando un pedazo de ordenanza que nos abría un hueco en la movilidad urbana junto a las bicicletas realizando estudios y reuniones durante meses estaba ya a punto de salir y presumiblemente iba a ser exportada entre comillas a otros ayuntamientos y justo la DGT saca esta instrucción y echa por tierra casi un año de trabajo de los de movilidad que estaban haciendo un trabajo genial ahora me podréis decir vosotros que estoy sesgado por querer favorecer lo que yo uso por barrer para casa y patatín patatán pero es que de verdad me considero una persona objetiva o por lo menos consciente de todos los secos que tenemos las personas y que podemos caer en ellos pero es que aún así pienso que era genial el trabajo que estaban haciendo muy coherente todo muy fundamentado y nada que la DGT sin aportar nada ni estudios ni reuniones con nadie ni hostias lo prohíben todo incluso los de movilidad del ayuntamiento de Granada se han cabreado un huevo que se pusieron en contacto con Sergio el presidente de la asociación de Granada y de la federación española de VMP para organizar una reunión en Madrid con los de la DGT pero bueno a ver en que queda eso porque es que no sé si realmente todo esto va a llegar a ningún lado porque ahora me toca echar un poco de mierda sobre vosotros refiriéndome a vosotros como la gente que no actúa no me refiero a nadie de forma individual sino de forma colectiva miles y miles de patinetes en toda España cientos en todas las ciudades y parece que no le importa que prácticamente ningún patinete pueda usarse en breve y que los que puedan usarse se vuelvan casi inútiles o que tengan que hacer cosas absurdas sin ningún fundamento montamos manifestaciones y siempre vamos los mismos salvando algunas caras nuevas de algunos de vosotros que me alegra conocer miles de personas en los grupos de Telegram y luego siempre los mismos que se mueven para movilizarse y ya ni eso es que los que se mueven hacen todo el trabajo y los demás ni con esa es que si de verdad no nos movilizamos apoyamos y entramos en las asociaciones y vamos a las manifestaciones que son dos míseras ahora de un día o dos al año que pueda convocarse alguna lo siento pero es que tenéis los huevos cuadrados entiendo que cada uno tiene sus circunstancias pero luego no os quejéis cuando tengáis un bonito patinete y cientos de euros desperdiciados en una estantería y una de las mejores alternativas del futuro presente de la movilidad inutilizado es que me toca los huevos lo que hay que pasar por simplemente usar una mierda de patinete sin que te estén jodiendo por todos lados mira yo entiendo que tiene que haber una regulación que privan la acera hay cosas lógicas que un vehículo no puede hacer y tener cierto control pero cosas lógicas y con fundamento pero ya está es que se vienen arriba prohibiendo un vehículo que es prácticamente igual en peso y en velocidad que una bicicleta pues asimilarlo a las bicicletas y si hay patinetes más potentes que no entren ahí pues poned a lo mejor un permiso especial pero no los prohibáis es que de verdad me toca los huevos por otro lado entiendo que los que veis mi canal seguramente no seáis de la mayor parte de lo que va dirigido esta crítica y estéis y os intereséis y querráis ayudar en todo lo que podéis pero vaya que solo quería soltar un poco de lastre y dar un toque de atención que es que estábamos en la manifestación y veíamos pasar un huevo de patinetes por ahí a su bola la mayoría de gente que pasa de todo y va a lo suyo y así ve un futuro muy negro que ya digo que yo entiendo que un sábado o un domingo por la mañana después de toda la semana trabajando y demás pues a lo mejor no es lo que más apetece pero joder que es que no había ni que madrugar eran solo dos horas después os quejáis si os lo prohíben macho últimamente lo están prohibiendo todo haciendo una chapuza increíble lo mismo que me han hecho ahora con los drones por ejemplo pero bueno con todo eso los drones es algo muy de nicho pero es que la movilidad es algo muy importante en una sociedad esto ya es algo muy grave y es que nos está jodiendo vivo bueno dicho esto aquí acaba mi reflexión recordaros que os dejaré en la descripción los enlaces a todas las asociaciones que conozco de cada ciudad por si queréis entrar al grupo de telegram para informaros o asociaros y demás ya os digo que hacen una labor increíble esta gente y que se le ocurran muchísimo de manera completamente desinteresada y en su tiempo libre al margen de sus trabajos son gente muy brillante y preparada pero que de verdad que sin apoyo no hacen nada y si montamos manifestaciones y siempre vamos los mismos menos aún pero parece que la gente a veces solo se mueve cuando le ponen la multa o necesitan ayuda con algo bueno gente que me repito mucho aquí dejo el vídeo un saludo y nos vemos en el próximo pues gente mañana es la manifestación y se ha dicho que si se puede ir a ella tanto la Madrid como la de Granada con un chaleco reflectante para hacerse notar bien y una mascarilla como la que puedes usar por ejemplo para la alergia o lo que sea y si no tienes puedes ir a los chinos que por nada y menos te pilla una y es un poco para llevar una indumentaria por así decirlo un poco a juego y hacerse notar más en el tema de... porque es un poco la excusa también por lo de la cumbre del clima que se está haciendo ahora mismo en Madrid estos días y es para eso para la finalidad de esta manifestación principalmente es para mostrar que la micromovilidad eléctrica y los VMP y todo esto son una parte de la solución al problema climático que hay tanto a nivel local como global y también es el futuro presente de la movilidad nada más que yo lo digo siempre lo mismo nada más que por la optimización de los motores es que no hay mucho más que hablar ¿sabes? entonces aparte de por lo de la cumbre del clima para hacernos notar y ver que somos una buena alternativa como movilidad pues también es para quejarnos un poco de de lo que ha publicado la DGT este 4 de diciembre pasado que es una declaración de intenciones de lo que va a hacer y realmente es un poco un despropósito desde mi perspectiva y bueno pone a los VMP y demás si no eres más de 25 todo prohibido yo creo que esto ha sido una una decisión que han tomado como una prohibición preventiva para lavarse las manos simplemente han prohibido todo que no que vaya más de 25 por hora o sea han legislado pero no para todos los vehículos solo para uno muy concreto que no son tampoco demasiado útiles las decisiones que han tomado y yo creo que han hecho esto porque ni siquiera se han molestado en hacer estudios y ni siquiera se han puesto en contacto con las asociaciones ni la federación ni historia así que ya sabéis vamos mañana sábado 7 de diciembre aquí en Grenada y en Madrid manifestación hay un montón de asociaciones que van a participar también de bicicletas asociaciones así más generales de ecologismo hay un montón de asociaciones así que esperemos que vaya bien la cosa y bueno aprovechando que vamos a ir con mascarilla no sé si he dado un poco la nota no sé si va a ser exagerado va a quedar un poco más de flipado o qué pero cuando fui a Budapest me compré en el búnker que hay de la segunda guerra mundial en un hospital que hay en un búnker esa máscara y estoy por llevármela en vez de una mascarilla yo creo que eso llamará bastante la atención ¿no? pues bueno quizás la descuelgo de ahí y me la llevo niño que lo que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.